¿Qué nota pelota? Estamos... Vamos a empezar a jugar el juego de Apsu. Pues la Japhica... Las Japhicas son bastante caricaturescas y el sonido está super. Y mi café, hermano. Interesante, realmente. Las Japhicas son bastante... Como en 2D, pero... En ese estilo... De caricatura. Y ahí. Se murió del buzo. Quiero pasar nada. Míralo. Oh, si es que parece extraterrestre. Oh, si se viene un poco de tierra. ¿Será que hay uno... Priest... ...to try? Ok. Ah, el mouse es el que lo mueve. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok. ¿Quién iba a decir que ese más iba a...? Ah, ya, ya, ya. Ay, 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 ay... Adi, adi. Y aquí hago el post. ¿Y eso qué? ¿Son piedras? Pues realmente estás de Akashimba Un poco complicado porlo usar todavía ¿Qué es esa verga? Un enorme pez No, 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 no subas, no subas Ajá Vamos a bajar aquí, muy grande ese maje Oye Shift Eso está genial No tiene un tiempo para poder subirlo a la mente Y agarrar aire, nada de eso Wow Espérame Es un poco complicado manejarlo Voy a tratar de subir Es como un algar Pero No está todavía claro que esto es lo que tengo que hacer Está, o sea El mundo está bastante brutal, está bastante interesante Ahí hay algo, ahí hay algo Ahí abajo, abajo, abajo Me cuesta todavía manejar por este maldito Ahí hay algo Oh Press to interact Y eso es Ah 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 ¿Qué ahora van a andar conmigo? ¿Qué nota? Ah 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 Es un poco complicado manejarlo pero Pero Mira el caballito de mar Es un poco complicado manejarlo pero Está súper interesante Vamos a ver, vamos a tratar de, oye Puedes hacer cualquier cosa y tienes que tener un poco de cuidado ¿Y aquí qué es? Oye, ahí hay algo ¿Qué fue eso? ¿Leopard Shark? No sé Mira las costas y toda vaina hay aquí Ahí hay algo más Pues realmente sigo sin entender mucho lo que hay que hacer aquí Porque no tenemos un mapa o alguna vaina Ahí hay otra cosa El maje arregla cosas Estamos en un Es un mar Tengo dos de esas vainas, no sé para qué son No sé No sé No sé No sé No sé No sé Bueno, se supone que los tiburones no son Animales Totalmente Agresivos Porque nosotros los humanos no somos Eh... De alguna manera El alimento de ellos Pero no te doy nada No me agrega No me agrega No me agrega aquí hay algo, mira y eso que me da? no se aquí podemos subir entonces con las teclas de W y ASD puedo decir si voy hacia arriba S o W si voy hacia abajo puedo hacer un pequeño giro el A y el D son para girar a determinados puntos es un poco complicado verlo usar el mundo es bastante interesante aunque bastante caricaturesco lo malo es que no sabes que es lo que tienes que hacer, solo sabes que estás en algún lado uy vamos a ver que es eso algo debe ser que se podrá entrar o que nota? oh se metió y aquí que nota? ah mira hay kirea realmente es un juego bastante extraño, tengo que admitirlo las gráficas son interesantes, pero el juego en si es bastante extraño que demonios tengo que hacer aquí? a ver aquí porque sigo sin descifrar realmente que demonios tengo que hacer aquí? ahí está, encontré esta cosa una gran burbuja que le dio? ah mira que le dio? ah mira pero me sigue teniendo con ese pensamiento esto para mí, agua en el agua parece que hay unos portales aquí que uno no sabe para qué? realmente es extraño el juego ah bueno, abrimos una puerta no sé si lo logré completar todo pero y aquí vamos serán solo dos cositos de eso lo que tengo que rescatar hasta ahorita se le ocurre encender la luz mira estos más son así ballenas, animales, caracoles, chuchadas entonces realmente sí hablamos de que estos más son los habitantes de esta tierra llena de agua pero lo que no entiendo es no sé realmente no hay una historia introductoria a todo esto por lo que realmente soy bastante perdido en cuanto a trama no hay un parco maldito me eliminó uno me pegó madre asusto más ¿y es que dónde estamos? tanto que me costó encontrarlo Dos tiburones me han salido El primero no me hizo nada y el segundo hizo un desastre Eso es una nave o algo así Una puerta Wow Cuidado y se metió esa maja Ok Bueno, bueno Hasta aquí por ahora lo voy a dejar Que aquí te lo puedo guardar Bueno, hasta ahora esto ha sido Apsu No ten idea de qué tipo de juego es Espero que les haya gustado mucho la parte intuitiva Que esta también es mi primera impresión Voy a tratar de seguir jugando para darme cuenta de qué trata Será hasta la próxima Bye bye Realmente raro este juego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video